hola youtuber como estas? aqui tu ayudo rd con un nuevo video para el canal el día de hoy voy estar lubricando el cinturón de seguridad de mi vehículo ya que este como ven devuelve muy poco hay días que solamente que simplemente no devuelve entonces vamos a estar lubricando esta parte de esta correa esto se debe a que se acumula mucha suciedad y mugre y deja de lubricar perfectamente voy a agarrar el cinturón del del freno de mano y voy a estar usando un lubricante puedes usar el lubricante de tu preferencia en este caso yo use este lo importante es que lubrique bien la zona entonces empezamos a lubricar todo lo que es el cinturón por ambos lados he visto vídeos que en unos casos quitan el cinturón y lo lavan con detergente no creo que eso sea necesario ya que simplemente con lubricar el cinturón resolvemos el problema si está muy sucio con mucha mugre que se ve negro podemos usar un paño húmedo y pasárselo antes de untar el lubricante entonces sacamos el cinturón hasta el tope volvemos y lo alamos y lubricamos por ambos lados nuevamente esta parte del cinturón la vamos a dejar bien lubricada ya que esta es la parte que se enrolla que devuelve hacia la parte de abajo su base la otra parte le estoy pasando un paño ya que no quiero que al momento de ponerme el cinturón este me manche entonces esta parte la vas a dejar bien lubricada y esta parte la vas a pasar un paño que solamente quede un poco lubricada entonces lo vamos a secar y vamos a probar a ver cómo quedó ya como ves el cinturón vuelve a devolver de manera correcta tiene bastante presión eso se debe a que ya con el lubricante el vuelve a tomar su forma puedes usar el lubricante de tu preferencia WD40 en este caso yo uso este y así terminamos el vídeo del día de hoy si te gustó dale like suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones